Según información de Reuters, el deporte del motor figura en la shortlist de ocho disciplinas candidatas para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el COI en septiembre próximo dará a conocer a los elegidos. Cricket, flag football, lacrosse, breakdance, karate, kickboxing, squash y deportes del motor son candidatos para ser parte de la máxima competencia veraniega. Pese a que los deportes de motor estaban prohibidos por el COI, a partir de 2007 la regla cambió, por lo tendrían vía libre para competir. Se cree que la Fórmula 1, por su auge, podría ser la elegida, aunque no se debe de descartar a la IndyCar. En caso de que llegara a existir el gran premio olímpico, ilusiona mucho la posibilidad de ver a Sergio Checo Pérez en unos Juegos Olímpicos, quien podría llegar a la justa veraniega con 39 años.